50 años de prisión para hombre que violó y asesinó a una niña de 10 años. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una caneca. 34 años de prisión para el responsable de la muerte de una joven de 23 años. El hombre intentó violarla y la maltrató hasta causarle la muerte. Luego la arrojó a un río. 36 años de cárcel por homicidio agravado y desaparición de una ciudadana chilena. La mujer fue golpeada en la cabeza y luego incinerada por pruebas contundentes de la fiscalía. El responsable aceptó los cargos. Por feminicidio agravado, tortura, acceso carnal violento, agravado y secuestro simple. Agravado fue imputado el victimario de una niña de 4 años. La menor fue encontrada inconsciente a orillas de una quebrada cercana a su casa. Condenado a 43 años por muerte de una niña, su cuerpo fue hallado en una trocha con signos de estrangulamiento y violencia física y sexual. Medida de aseguramiento contra presunto responsable de feminicidio, el cuerpo de la víctima fue encontrado en la habitación de un hotel. 60 años de prisión para el responsable de triple feminicidio, las víctimas fueron torturadas, asesinadas y lanzadas a la ciénaga con la intención de desaparecerlas y quedarse con sus bienes. Fiscalía logra aseguramiento de hombre que habría secuestrado y lanzado a su pareja de un tercer piso. El agresor estaba indiciado en otros procesos por presuntas agresiones contra su mamá y la madre de su hija. Capturado presunto responsable del homicidio de niña de 18 meses, el agresor fue el propio padre de la niña, quien la golpeó hasta matarla por una supuesta venganza en contra de su expareja y madre de la menor. Ante las evidencias de la fiscalía, el asesino de una niña de 4 años acepta los cargos. El cadáver fue encontrado en un río. La víctima, una de sus hermanas y su mamá, fueron amenazadas y maltratadas por el hombre, quien en menos de 24 horas fue capturado.